¿Qué pasa, Chellos? Ay, si no puedo despertar Estamos en el pasillo épico De todos Vienen al pasillo Star Wars De todos vienen Ah, el pasillo de comida Vamos aquí en las oficinas de YouTube México Todas las personalidades Son las masterclasses Echale línea al fuego candela Que quiero ser la llama en tu hogar Echale línea al fuego candela Y dame el cielo de tus caderas Echale línea al fuego candela Déjame recorrerte entera Echale línea al fuego candela Y después haz de mí lo que quieras ¿Qué pasa, Chellos? Es la última autobús Que nuestro amor ha muerto ya Tú lo mataste y construiste Su atavó Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstranme el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el verdad Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apurrón Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, voy a desnudar cabezos despacito Firmar las paredes en tu laderito Y hacer de tu cuerpo todo manuscrito Y hacer de tu cuerpo todo manuscrito Y hacer de tu cuerpo todo manuscrito Despacito, voy a desnudar cabezos despacito No digas nada y no digas nada, yo todavía no estaba No digas nada y no digas nada Hoy quiero ver de nuevo tus ojos, platicar contigo, escuchar tu voz Quiero ser la que ocupe un lugar